Una pregunta, ¿para qué se usa una tablet? Me escribió una señora. Espérate, rapidito, papá. Esto es rapidito. Para todo. Una tablet se usa para un montón de cosas, pero específicamente hoy les voy a hacer una demostración de una aplicación que a mí me encanta que se llama OneNote, que utilizando en este caso la red celular de la gente de AT&T me permite a mí tomar notas en la misma tablet. Inclusive voy a usar dos. Voy a usar una que se llama Notability. Miren esto, inmediatamente a mí me aparece una libreta de notas en la pantalla. Y en esa libreta de notas la ventaja es que yo puedo escribir. Escribe. Mira, pero lo interesante es que me reconoce la letra y la convierte en texto y ese texto me lo pone dentro de la nota. O sea, que reconoce que escribiste fatal de feo y dice, vamos a ponerlo bien. Feo. Y entonces lo escribe en una manera que la gente lo pueda entender. Exacto. ¿Qué pasa? Que utiliza la red, en este caso la red celular de AT&T para integrar esa data con otros artefactos. Así que sincroniza lo que yo escribí aquí con mi computadora, con mi tablet y con mi teléfono. Muy bien. Entonces, la gente de AT&T, pues para promulgar eso, ahora tienen unas ofertas que incluyen estas tablets gratis, que es la Galaxy A. Están incluidas. Están incluidas. Oye. Y es de fácil uso y todo. Correcto. Son endroides, son perfectas. La libreta de notas para el estudiante moderno que necesita tomar notas, pues en vez de tomar notas utilizando una libreta de papel que se lo tiene, aquí la tiene. Y antes esto pues era bien costoso, los precios han bajado dramáticamente y algunas ofertas como esta que tiene la gente de AT&T, la incluyen, miren qué cosas más maravillosas. Aprovechen. Además, las tablets también se pueden utilizar para todo lo que usted utiliza su teléfono celular, inclusive usted puede ahora generar llamadas a través de la tablet, porque por ejemplo, en este modelo que es el iPad Pro. ¿Por el Messenger? No, ella tiene un chip de celular integrado y yo puedo generar una llamada a través de ella utilizando el teléfono celular como puente. Puedo decir, llama a Mario Penheimer y la tablet genera la llamada y habla con la persona y la persona me contesta y tenemos una conversión. Llama a Mario Penheimer en la tablet. Ah, mira eso. ¿Viste qué maravilloso? Ahí lo tiene. No lo voy a llamar porque la despierto es mi hermanita que está durmiendo ahora, una de las dos manitas marinas que me quita. Así que, para más información sobre todo eso, con la gente de AT&T en cualquiera de sus tiendas son directos autorizados. Saluditos a Josué. La tribu nos tiene abandonados. La tribu te está esperando, Josué. La tribu, estamos... Y a nosotros te enseñan como otra tecnología en todas las redes sociales. El chiste de hoy me lo envió un tipo que se llama Bernie, mira. Bernie, bien rápido. Bernie, ok. Resulta que está Gelpí en su casa. Está vacaciones. Y llegó Normando a visitarlo. Fue vaya, pero que presentado. Y le tocó la puerta a Normando y Gelpí le abre la puerta y entra Normando y detrás entra un perro con Normando. El perro es barata los cojines, es barata el sofá, es barata la nevera, es barata los muebles, le brinca encima todo. Se pone como loco. Sí, sí, se va a hacer número uno en la sala, número dos en la sala y Normando dice, Gelpí, Gelpí, chico. Gelpí le dice a Normando, Normando, chico, controla ese espejo tuyo. Y Normando le dice, mío, yo creía que ese espejo era tuyo. El coló. Vámonos a cumpleaños. El coló con él. Es que él está dormido, hay que explicárselo.